¿Cómo estás, Roberto? Muy cariño, querido. Muy buenos días a toda Venezuela, de verdad, disculpen la tardanza, estamos en vivo, que eso es lo buenísimo de estar en vivo. La gente se da cuenta que aquí no hay nada de mentira. La cosa es verdad porque acabo de llegar. Acabo de llegar, lamentablemente no pudimos conversar con Roberto Mesutí, pero quiero que en estos minutos, Roberto, nos adelantes lo que tiene para el año 2014. Movimiento por la Paz y por la Vida, Movimiento de Artistas y nuevas también responsabilidades. Lo importante es tarde, pero seguro. Nosotros estamos contentísimos porque haciendo un balance, ayer estaba hablando, por cierto, con mi amigo, hermano y camarada, Winston Mayanilla, y estábamos hablando acerca del balance 2013, cómo habíamos visto la cosa. Lamentablemente fue un año de mucha tristeza por la desaparición física de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, pero también fue un año de mucho triunfo, de mucho logro y de mucha lealtad y de mucho amor. Cuando recordamos que el día 8 de diciembre fue el día del amor y la lealtad al comandante supremo y quedó una vez más ratificado por más de un millón de votos que este país quiere transitar el camino del socialismo y liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Eso, por supuesto, nos llena a todos de alegría, más los que estamos de este lado trabajando y echándole pichón para lograr las cosas, pues de alguna manera hemos cristalizado todo ese trabajo y todo ese esfuerzo. El año 2014, yo creo que va a ser un año, Dios mediante, muy positivo, inolvidable, porque seguimos trabajando en función del Movimiento por la Paz y la Vida. Para nadie es un secreto el impacto positivo que ha tenido nuestro país este gran movimiento de la mano también de la misión Patria Segura, donde todo el gobierno nacional volcado a la calle y motivado por un solo fin y un solo objetivo, que no es otro que lograr un territorio de no violencia, un territorio de paz, como tiene que ser Venezuela, pues ahí seguimos enfrascados. Viene también la telenovela, la telenovela que el presidente Maduro nos encomendó a hacer y con todo cariño estamos haciendo. Bueno, quiero que sepa Venezuela que estamos esperando que nuestro presidente dé la orden para comenzar las grabaciones y una vez así él lo considere, pues esas grabaciones comenzarán. Y lo otro es, tenemos un movimiento por la Paz y la Vida, tenemos la cuestión, y nosotros hicimos un trabajo bien significativo en el municipio de Baruta y lamentablemente anteriormente el chavismo cuando llegaba a Baruta, llegaba, hacía su campaña para las elecciones municipales y luego desaparecía. Nuestro fin ha sido y nuestro objetivo ha sido plantearnos quedarnos en Baruta y hacer ese trabajo que lamentablemente nunca se ha hecho y de alguna manera, como hicimos en la campaña, no ir a convencer a los vecinos de que sean chavistas, sino convencerle a usted, amigo mío, convencerle a usted, amiga mía, que en estos 14 años en el municipio de Baruta siguen los huecos, siguen la inseguridad, sigue la falta de iluminación y que si la excusa de esta gente siempre ha sido la falta de recursos y que no es posible trabajar de la mano del gobierno, pues vamos a darle la oportunidad entonces. ¿Qué vamos a hacer específicamente?